Buenas tardes, soy Reynaldo, una asociada de Mixon, de Instaport. Hoy día vamos a hacer un video de recorramiento, acá en la banda del mall, sobre las sombras, o tapetes, como lo quieran llamar. Como ustedes verán, en este lado es grande, y es lo que podemos utilizar en esta área. Y en este lado, el número 2, como ustedes ven, es algo chiquito. Entonces, para poder trabajar un asociado, como que tendría que ser igual, del mismo tamaño, o de esta manera también, así, de dos. Un asociado hacia abajo, y ahora como ya está cerca el invierno, entonces sería, bueno, las dos opciones. Como ven, a parte de la policía. Esto es todo, gracias.